Bueno, la verdad es que me da especial alegría poder inaugurar el programa de los grandes libros de management de este curso 2023-2024 con este libro, La felicidad como ventaja, con este excelente ponente y profesional que es Oriol Carbonell, director de Recursos Humanos en Freudenberg y con nuestro queridísimo Carlos María Moreno que es moderador y principal impulsor de esta iniciativa. Un proyecto del que no puedo estar más orgullosa como directora del Instituto IECO, recordando con especial cariños a Manuel Guillén, fundador del IECO y de la Cátedra de Ética Empresarial IECO adscrita a la Universidad de Valencia, fallecido el pasado mes de abril y al que tenemos muy presente, bueno, por lo menos desde el IECO todos los días y especialmente momentos como este, sabiendo que continuar con este proyecto de formación a través de las obras fundamentales del management, pues podemos contribuir a continuar con su legado, que haya líderes más humanistas en las organizaciones y que éstas sean mejores lugares para trabajar y donde los trabajadores además sean más felices, que yo es lo que espero que hoy comentemos al hilo de este libro. Agradezco a la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia por su apoyo y compromiso con este proyecto, así como a la Asociación Internacional de Humanistic Management, de la que el IECO forma parte y también se hace eco de esta iniciativa, y a Blanquerna Universidad Ramón Llull, donde Carlos María Moreno es profesor y, como ya he dicho antes, su relevante labor en este proyecto y al que le paso la palabra, Carlos, para que introduzcas. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera agradecer a Oriol Carbonell, que sea ponente esta noche. Y a Oriol Carbonell es licenciado en Psicología por la Universidad Ramón Llull, es máster en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Politécnica de Cataluña, es PDD por el IES, es Programa de Dirección Avanzada de Recursos Humanos de SAVE, y lleva más de 20 años en Recursos Humanos en distintas compañías, como FICOSA Internacional, EPG Industrias, Grupo Banco Sabadell, y ahora es director de Recursos Humanos de Frodenberg, Materiales, y miembro del Comité de Dirección de España. Bueno, sin más dirección, Oriol, te dejo la palabra, si tienes unos 20 minutos, minutos para poder responder. Perfecto. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la confianza de Carlos, porque me conoce. Desde luego Rita confía ciegas en Carlos, porque sin conocerme le dijo que sí a Carlos, o sea que ahí hay una fe ciega, no hay duda. Hecha la presentación, si os parece, podemos ir a abordar directamente el tema del libro, como os estaba diciendo al inicio, es un libro que a mí personalmente me ha apasionado. Los profesionales de recursos humanos desde hace ya unos años hablamos mucho de la felicidad, pero yo tengo que reconocer que he descubierto, he entendido realmente qué es la felicidad con la lectura de este libro. Bueno, yo empezaría diciendo que hablamos mucho de cambio, especialmente en Recursos Humanos de hace años hablamos mucho de cambio, y siempre nos preguntamos si de verdad es posible. En este libro el autor nos presenta siete palancas, o digamos las siete palancas que él considera fundamentales para impulsar el éxito y el desempeño en el trabajo. El tema del cambio, generalmente pensamos que con la edad nos cuesta y ya no somos capaces de cambiar, esto lo podemos pensar todos. Yo admito que siempre lo pensaba hasta que he leído este libro. Lo demuestra en hechos muy simples, que no es así, quiero decir, un ciego acaba desarrollando más la parte del cerebro que controla el movimiento del dedo índice con el que lee, que el dedo índice de la otra mano. Quiero decir que todo es susceptible de cambio, y además un concepto muy interesante en la introducción es el hecho de que, por poner un ejemplo, el libro Guinness es uno de los mejores ejemplos de que el cambio, de que la mejora es posible, porque el libro Guinness recoge hechos de hecho ya sucedidos, ya ocurrido, o sea, es el pasado. Y seguramente hoy varios de los récords que recoge ese libro están siendo superados, ¿no? Un buen ejemplo de ello, por ejemplo, son las pruebas atléticas. Estos siete principios de los que habla el autor van principalmente sobre, pues, lo que viene a decir es que un pesimista puede ser optimista, por decirlo de una forma simple, que las personas podemos ser más felices, podemos creer que lo somos o podemos no serlo, pero podemos ser más felices, pero que esto requiere entrenamiento, ¿no? Y como todo entrenamiento requiere esfuerzo, y como todo esfuerzo requiere voluntad, con lo cual aquello del yo no quiero, yo soy ex fumador, ¿no? Yo no puedo dejar de fumar hasta que un día me dé cuenta que yo no quería dejar de fumar, ¿no? Y que todo cambio se basa en la percepción realista de nuestro momento vital. En nuestro momento vital tenemos que pensar en nuestro pasado, en nuestro presente, en nuestro futuro. El cambio solo es posible desde el equilibrio. Aquí haré referencia más tarde a un concepto del cual le he hablado a Carlos que me enseñó mi padre, que es un taburete de tres patas. Esto me la voy a saltar porque como Carlos ya me ha presentado, me la salto y ahora aquí podéis ver de dónde vengo. Aquí salgo yo con mis tres hermanos y mis padres. Yo soy el pequeño de los cuatro y esto es de dónde vengo. Forma parte del de dónde vengo yo como Oriol, como persona. O sea, las cosas que yo he aprendido cuando me emancipé venían de este entorno. El libro, los siete principios que enumera, son los que podéis ver en la transparencia. La ventaja de la felicidad, el punto de apoyo y la palanca, el efecto Tetris, el aumento-incremento, entendido como la resiliencia, el círculo del forro, la regla de los 20 segundos y la inversión social. Cuando te lees el libro te das cuenta que la mayoría de los principios, el título es lo que le ha sugerido el tema al autor. Hay alguno que es realmente gracioso. El primer principio, la ventaja de la felicidad, en el libro se refiere, por ejemplo, cuando en el siglo XVI, Copérnico demostró que la Tierra no era el centro del universo y que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que era al revés. Y actualmente, se está produciendo un cambio parecido en el campo de la psicología. La felicidad no depende del éxito, que es un poco el paradigma tradicional. Si trabajo muy duro, alcanzo el éxito y como consecuencia de eso, yo conseguiré ser feliz. Y ahora, el pensamiento positivo lleva a pensar que si uno es feliz porque consigue ejercer ese pensamiento positivo, está más motivado y, por lo tanto, tiene más probabilidades de éxito en cualquiera de las metas que pueda ponerse en la vida. Es decir, que la felicidad está vista como un punto de apoyo, un punto de partida y no como una meta. Definiciones de felicidad hay muchas. Una puede ser la sensación subjetiva de bienestar. ¿Subjetiva por qué? Pues porque cada persona somos diferentes. También se han hecho muchísimos estudios alrededor de este tema. Pero los expertos en lo que se han puesto de acuerdo es que tiene más que ver con la percepción positiva del presente y del futuro. Pero como vivimos muy anclados, mirando atrás, luego hablaremos de por qué, pues esto no nos ayuda mirar para atrás, como veremos más tarde. La primera persona que trató el tema de la felicidad, digamos, de una forma más o menos seria, fue Aristóteles, que hablaba de la eudaimonia, quería decir felicidad, estar bien, vivir bien relacionado con el desarrollo personal. Y posteriormente, Martin, muchos años después, por supuesto, Martin Seligman, el pionero de la psicología positiva, lo redujo a tres componentes que son medibles. Estos tres componentes son el placer, el compromiso y el significado. Aquí, el autor del libro, la definición que él da es que la felicidad es la alegría que sentimos cuando nos esforzamos por alcanzar nuestro potencial. Aquí aparece una palabra que es nueva en el vocabulario que siempre se ha tratado alrededor de la felicidad, que es el esfuerzo. Y posteriormente, Barbara Fredrickson, que está considerada actualmente la investigadora, probablemente una de las mayores autoridades en esta materia, ella es investigadora de la Universidad de Carolina del Norte, y ella describió las diez emociones más comunes relacionadas con la felicidad, que son la alegría, la gratitud, la serenidad, el interés, en el sentido de curiosidad, la esperanza, el orgullo, el orgullo de estar orgulloso de algo, en sentido positivo, la diversión, la inspiración, el temor como motivación, porque el miedo siempre ha movido al ser humano, y por supuesto, y lo pongo en mayúscula, el amor. Se han hecho muchísimos estudios, más de 200, con una muestra en total que alcanza prácticamente 300.000 personas, que ha demostrado que la felicidad lleva al éxito prácticamente en todos los ámbitos, tanto como puede ser la relación de pareja, como puede ser nuestra salud, como pueden ser las amistades, el compromiso social, la creatividad, y en especial, llevado al campo que queremos tratar, pues a nuestro trabajo, a nuestra carrera y a nuestros negocios. La felicidad tiene una relación directa con el rendimiento profesional, incluso mayor seguridad en el empleo. Si yo me siento, si soy más feliz, tendré menos inseguridad. Hay un tema, está muy relacionado con la autoestima. Y los estudios también han demostrado que reduce el absentismo. A mí esto me dejó paralizado, pero bueno, luego me acordé de que cuando trabajé en Banco Sabadell, el director del servicio médico, que teníamos bastante relación, siempre me decía que la mitad de las bajas por estrés, por ansiedad, eran no por exceso de trabajo, sino por falta de trabajo. Pero bueno, al final, al final esto es como el huevo y la gallina, ¿no? ¿El éxito conduce a la felicidad o es al revés? Lo que también dice el libro es que de paso la felicidad alarga la vida, que esto yo creo que ya lo sabemos todos, ¿no? La felicidad no es solo un estado de ánimo, es una ética del trabajo y como he dicho hace unos minutos, que me parece súper interesante, implica el esforzarse. Entonces, de lo que se trata es de que cada uno de nosotros encontremos ese detalle, esa actividad que nos hace sentirnos bien. Para unos puede ser meditar, para otros puede ser rezar, tener un objetivo que nos ilusione, llevar a cabo actos buenos, en el sentido del altruismo, infundir positivismo a tu alrededor. Hay una expresión que nos tenemos que quitar de la cabeza. Muchas veces en discusiones te das cuenta de que cuando uno dice algo, la respuesta que recibe es no, pero. Ese no, pero es muy distinto al sí, pero. Entonces, el no, pero es una cosa que yo con este libro ya me he dado cuenta que me tengo que quitar de la cabeza. Hacer ejercicio, porque generan dos finas, y el autor también sugiere gastar dinero. Esto además de mover un poco la economía, pues él se refiere a gastar dinero en actividades con otras personas. O sea, aquello que fomenta nuestra relación social. Lo que los estudios han demostrado es que las personas felices tienen objetivos, tienen metas y tienen deseos por los que luchar. Están súper motivadas para crecer de forma continua, para formarse de forma continua, y luchan por alcanzar ese objetivo. Pero bueno, como todo objetivo en la vida, los objetivos deben ser realistas, ya que de lo contrario, lo que puede provocar son justamente sentimientos negativos y emociones negativas. Con lo cual, el definirse objetivos realistas es absolutamente fundamental. Y volviendo al tema del taburete, pues solo se puede conseguir si hay un equilibrio entre la vida de pareja o familiar, la de trabajo, de forma combinada. Esto es también un ejemplo de un taburete de tres patas, como veremos después. El punto de apoyo y la palanca es el segundo de los principios. Y aquí habla sobre que la construcción mental de nuestras actividades diarias, más que la propia actividad que hagamos, es la que define nuestra realidad. Es decir, no podemos cambiar la realidad a golpe de voluntad, pero podemos utilizar nuestra cabeza para cambiar nuestra forma de procesar aquellas cosas que nos ocurren. Es decir, trabajar sobre nuestra percepción de las cosas. A partir de ahí sí podremos conseguir el punto de apoyo que nos permita cambiar. La felicidad no es mentirnos a nosotros mismos. No es una máscara. Yo no ahora sonrío. Me propongo sonreír siempre y así seré más feliz. No, no es una máscara. Tampoco se trata de mirar hacia otro lado cuando nos sucede algo negativo. Pero sí se trata de recalibrar nuestra forma de ver y de entender las circunstancias que nos ocurren. Esto el autor lo ha llamado así en referencia a Arquímedes por lo de la distancia del punto de apoyo y la palanca. Es muy importante también el tener en cuenta las expectativas que todos nos creamos, porque todos nos creamos expectativas de forma más consciente o menos consciente. Pero lo que está claro es que sucede aquello que predecimos. Esto nos lo repetimos en la cabeza de forma incesante sin darnos cuenta. Yo siempre recuerdo un curso que hice de conducción segura donde el monitor te ponía en una situación de que el coche en una curva te patinara. Y él siempre decía que el error que se comete es mirar hacia el lugar hacia donde se está yendo el coche. Con lo cual irremediablemente te la vas a pegar. Entonces, es aprender a mirar hacia el punto al que quieres ir, no al punto del que quieres huir. Y en eso influye mucho nuestras expectativas. Nuestras creencias, nuestras convicciones, convicciones nos condicionan el esfuerzo y el resultado de nuestro trabajo. De eso creo que no hay ninguna duda. Y lo que decía la expectativas, cuando pensamos que el resultado de hacer una cosa será X, acaba siendo X. Es decir, como no somos capaces o nos cuesta muchísimo vivir con un mínimo grado de incertidumbre, aquello que predecimos sucede, como acabo de decir. Aquí en el libro habla de un experimento súper interesante que se hizo en siete hoteles distintos con el personal de limpieza. A uno, a un grupo, les decían que con su trabajo quemaban muchas calorías y lo que sucedió es que todas esas personas perdieron peso. Y en cambio, el grupo de control no perdió peso nadie. El ejemplo parece, resulta un poco tonto, pero es clarísimo, ¿no? Entonces hablamos mucho del tema de las construcciones mentales, ¿no? De la construcción mental de nuestras actividades diarias más que de la propia actividad que hagamos. Eso es lo que define, como he dicho, nuestra realidad, ¿no? Quiero decir, entonces hay que tomar conciencia, hay que meter la cabeza en aquello que hacemos. No podemos ir como autómatas, como vamos siempre, ¿no? En algún foro alguna vez he preguntado, ¿quién de los aquí presentes recuerda el trayecto que ha hecho hoy en coche de casa al trabajo? Cuando lo piensas te das cuenta de que es un automatismo, pero es un automatismo más. Y durante el día, a lo largo de nuestra jornada, los automatismos son múltiples, ¿no? Y lo que sucede es eso, ¿no? Que nuestras convicciones son tan, tan potentes que nos pueden limitar. Pero de la misma forma que nos pueden limitar, las convicciones nos pueden propulsar. Y eso es lo que sugiere el autor. El punto de apoyo hace que veamos nuestra realidad profesional como un empleo, como una carrera o como una vocación. El empleo es aquello siempre asociado, es un causa-efecto, ¿no? Hago un trabajo, recibo un salario. Si tengo una visión de carrera, lo que estoy viendo más es que puedo progresar. Y si tengo la visión de vocación, pues es como aludiendo a una metáfora que es bastante conocida, creo yo. Lo primero es, pues es aquellas tres personas que están trabajando uno al lado del otro y al primero le preguntan, oye, ¿tú qué estás haciendo? Y dice, yo estoy poniendo ladrillos. Y al segundo le preguntan, oye, ¿tú qué estás haciendo? Y el segundo dice, yo construyo una pared. Y el tercero le dicen, oye, ¿tú qué estás haciendo? Y dice, yo estoy construyendo una catedral. Entonces, podemos estar haciendo una misma tarea, pero en función de la visión de nuestra vocación, pues podemos pensar que estamos poniendo una piedra sobre otra o podemos pensar que estamos construyendo una catedral. El tercero de los principios es el que el autor llama el efecto Tetris. Este me hizo especialmente gracia el nombre. Y habla, versa, sobre la rutinización. Lo analizamos todo en función de lo que nosotros hemos aprendido. Es decir, de aquello que llevamos en nuestra mochila, pues por lo que aprendimos en nuestra casa, por la experiencia que hemos tenido hasta este momento. Es decir, académica, profesional, positiva, negativa, todo eso que está en nuestra mochila. Y eso nos lleva a la rutinización. Como decía William James, mi experiencia es aquello a lo que decido prestar atención. Claro, ¿qué implica esto? Pues esto lo que quiere decir es que si decido prestar atención a cosas a las que habitualmente no presto atención, la probabilidad de cambio es mucho mayor. Aquí el autor pone un ejemplo de un experimento que yo recuerdo que recibió un vídeo, que es sobre un partido de básquet, ¿no? Y versa sobre este tema de la atención, ¿no? Donde ponemos atención. A los espectadores se les pide que cuenten el número de veces que los jugadores se pasan el balón, ¿no? Y mientras están jugando y se pasan el balón, una persona disfrazada de gorila se pasea entre los jugadores. Lo sorprendente es que casi el 50% no se dan cuenta de la presencia del gorila. ¿Por qué? Pues porque tienen la atención distraída en esa instrucción que han recibido. Es decir, les has orientado, ¿no? Oye, ¿cuántas veces pasas el balón? Y resulta que por ahí se pasea un tío disfrazado de gorila y no se dan cuenta. El foco nos condiciona sin que nos demos cuenta, de forma totalmente subconsciente. Y por lo tanto, podemos cambiarlo. Las rutinas, todos somos capaces de cambiarlas. Pero ¿de qué forma? Pues cuestionándonos. Como muchas otras vertientes de nuestra vida, nos tenemos que hacer preguntas. Nos tenemos que cuestionar las cosas. Porque si no, vamos por la vida como autómatas. Y la inercia es la que conduce nuestro comportamiento, ¿no? Como decíamos antes. Entonces, sobre esto también se han hecho estudios, pero en beneficio del tiempo tampoco voy a extenderme mucho más. Pero un ejemplo muy breve sí que puedo poner, y esto lo descubrí con la paternidad. Que la libertad hay que ejercerla, no hay que predicarla. Yo tengo que ejercer la libertad con mis hijos. ¿Cómo? Tengo que dejar que tomen las decisiones. No tengo que tomar yo las decisiones por ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos estudiado aquello que ha estudiado nuestro padre o nuestra madre? Entonces, la libertad no hay que predicarla. Lo que hay que hacer es dejar que se tomen las decisiones. Y el efecto Tetris habla de esto. Tengo que tomar la decisión de cambiar el foco. De mirar en otro sentido. El cuarto principio habla de... Me costó mucho traducirlo, como está en inglés el libro, pero habla sobre la resiliencia. Las personas se recuperan mucho más rápidamente tras un hecho traumático. Las que se recuperan mejor son aquellas que no se definen a sí mismas en función o a partir de lo que les ha sucedido, sino que lo hacen en función de aquello que han aprendido de la experiencia. Son esas personas que sí que piensas... Es que siempre mira hacia adelante, nunca mira hacia atrás. Y eso tiene mucho que ver con la resiliencia. El mentor del autor del libro, tal Ben Chajar, decía esto. Las cosas no suceden siempre porque saco algo bueno de lo que ha ocurrido. Pero hay personas que tienen la capacidad de hacerlo mejor como consecuencia de lo que les ha sucedido. ¿Por qué? Pues porque miran hacia adelante. No miran hacia otro lado que no sea hacia adelante. Y esa es la gran diferencia. Es decir, que se trata de cuando sucede algo, ver la oportunidad. No mirar para atrás y esto porque me ha pasado, sino... Me ha sucedido una cosa, ¿dónde está la oportunidad? En el libro habla de... Pon un ejemplo muy divertido de un hecho que sucedió a principios del siglo XX. Decidieron mandar a dos vendedores de zapatos a África para hacer una prospección de mercado. Y al cabo de una semana, mandaron dos telegramas y uno de los dos decía al telegrama, esto es desesperante, aquí nadie lleva zapatos. Y en cambio el otro, como escribió un telegrama, decía, esto es una oportunidad magnífica, todavía no llevan zapatos. Entonces, la diferencia de visión es esta, ¿no? El llorar en una esquina por lo que me ha sucedido o el decir, oye, yo sigo para adelante porque para atrás, como decía, como dijo una vez el padrino de mi hija mayor, ni para coger carrerilla. Vale, el quinto principio, a mí personalmente me parece más divertido por el nombre, el círculo del zorro, este principio habla sobre cómo centrarte en objetivos pequeños y manejables, es decir, controlables, puede incrementar tu esfera de influencia. Es decir, si primero intento llegar lejos, probablemente no lo haga. Si intento ir pasito a pasito y tengo primero orden en lo cercano, lo persigo, lo alcanzo y luego amplío el target. El ejemplo de esto, yo, por ejemplo, siempre les he dicho a mis hijas que está muy bien ayudar a personas que viven muy lejos de nuestras casas, es decir, lo digo sin ningún tipo de crítica ni actitud, está muy bien hacer una donación a ONG en África, pero si luego te encuentras a la señora mayor que vive en el segundo, que la ves cargada con bolsas y le dices hola y pasas de largo, pues ahí no estás actuando en tu primer círculo. El primer círculo, para toda persona, es el entorno familiar, las personas que viven a nuestro lado. Y aquí hago alusión al tema del taburete que al final explicaré. Si no me preocupo de las personas que tengo al lado, puede ser mi mujer, mi marido, mis hijos, mi madre, mi padre, mis hermanos, si no me preocupo de mi entorno familiar, mejor no ir al segundo. Y luego el segundo, como podéis ver, aquí ya estamos hablando de amigos, de compañeros de trabajo, de la comunidad en la que vivimos, de nuestros vecinos, etc. Entonces, lo que nos sugiere el autor es que actuar en el primero tiene resultados inmediatos, por lo general, con lo cual es más fácil motivarse. Y si tienes el control, si tienes esa sensación de control, porque realmente lo estás controlando, eso impacta de una forma muy positiva en la gestión del estrés, que también es un tema fundamental cuando hablamos de la felicidad. Aquí el autor habla de la famosa amígdala, yo siempre lo he llamado personalmente, el mono que todos llevamos dentro, que es el que responde cuando tenemos impulsos emocionales. Entonces, cuando actuamos por impulsos emocionales, en lugar de utilizar el cerebro racional, pues perdemos el control. Y eso es fundamental. El círculo del zorro va de pensar antes de actuar. Y eso es algo que también es una frase muy manida, todos la hemos oído, pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que el estrés, cuando de verdad es estrés, activa la amígdala y puede provocar reacciones muy poco prudentes. Y eso es lo que los psicólogos hablan de secuestro emocional. Yo me secuestro emocionalmente a mí mismo cuando me dejo llevar más por mis impulsos, más por la amígdala, por ese instinto de supervivencia, más que por la razón. Y de esto, yo creo que en las empresas ha habido muchos ejemplos en esta época que hemos pasado de la pandemia. Los canales que utilizamos, el email, el Teams, el WhatsApp, etc., a veces provocan reacciones con consecuencias poco deseables, incluso negativas, en las relaciones dentro de las organizaciones. Y la razón es porque interpretamos el mensaje que recibimos en función de la emoción que yo tengo en ese momento. Yo, si estoy muy contento, leo un mail, lo interpreto de una forma. Si llego al trabajo de mal humor, lo interpretaré de otra. Y eso no es comunicación. Un ejemplo muy evidente, como he dicho, ha sido el COVID, por lo menos aquí en Freudenberg. O sea, era un desmadre. O sea, todo el mundo estaba histérico. Y de hecho, bueno, me consta por amigos míos médicos que durante la pandemia las farmacias se hicieron de oro vendiendo ansiolíticos y antidepresivos. Con lo cual, el cuidar la comunicación es importante. Otro ejemplo muy acertado respecto al círculo es cuando a una persona la promocionan. No puedes exigirte durante los primeros días e incluso durante los primeros seis meses ser un buen manager. Lo que te tienes que centrar es en el primer círculo cuando estás en el trabajo. ¿Cuál es el primer círculo? Pues centrarte en definir bien tus expectativas y las de tu equipo. Y cuando eso lo tengas bien asentado, sigue adelante. Un buen amigo mío, que es escritor, quizá lo conocéis porque él escribe bastante sobre la felicidad. Se llama Andrés Pascual. Él siempre dice que el escritor de éxito no piensa en escribir un libro cuando le viene a la cabeza a escribir un libro. No dice, voy a escribir un libro. Lo que piensa es, yo quiero contar una historia. Y a partir de ese yo quiero contar una historia, coge, bueno, iba a decir coge papel, pero no se pone delante el ordenador y el objetivo es escribir una página. Y cuando se ha escrito una página, escribes otra y luego otra, y luego otra. Y lo contrario, y esto lo se ha visto en películas y los que tenemos, bueno, yo conozco a alguna otra persona que ha intentado escribir y lo que lleva a bloquearse a los escritores es justamente esto, el querer ver el final del libro cuando todavía no ha empezado ni por la primera página. Otro ejemplo bastante acertado al respecto de este tema es la bandeja de entrada de nuestro email, que esto es un generador de estrés actualmente tremendo. Cuando tenemos muchos correos acumulados, nos aturuyamos. Uno vuelve vacaciones o vuelve el lunes y tengo tantos correos por contestar. Si haces el esfuerzo de centrarte únicamente en los de hoy, en gestionar y contestar, los de fecha de hoy. Bueno, si es un lunes, si me apuras, los del viernes. Y miras hacia adelante, es decir, tengo esto, voy a mirar hacia adelante, pongo el foco hacia adelante. En pocos días has limpiado la bandeja de entrada. Yo siempre digo, y hace años que eso digo a mis compañeros de trabajo, que si algo explota, nos llaman por teléfono. No nos van a mandar un mail. Con lo cual, si no te han llamado por teléfono, sea lo que sea, puede esperar. Este es un ejercicio que a todos nos cuesta, pero yo os puedo decir, y me siento orgulloso, de que hace bastantes años que lo hago, cuando me voy de vacaciones, incluso borro la aplicación de correo, luego el de informática siempre se me cabrea, porque tenemos que pagar otra vez la licencia. Pero vamos como un pollo sin cabeza con el tema del correo electrónico. Y eso tampoco nos ayuda a mantener el foco. En las empresas, yo creo que lo importante es pactar las reglas de funcionamiento. Es decir, qué quiero, para qué lo quiero y para cuándo lo necesito. De esa forma, además, ayudamos a nuestro equipo o a nuestros compañeros a gestionar su propia agenda, porque si no, dispones de la agenda de los demás. Y, por lo tanto, también les ayudas a gestionar su estrés. Yo, por ejemplo, con mi mujer, tenemos pactado que si durante la jornada laboral tengo una llamada perdida de Elena, el mensaje es, quiero hablar contigo, llámame cuando puedas. Si tengo dos llamadas perdidas consecutivas, quiere decir, no puedo esperar, necesito hablar contigo ya. Bueno, pues este tipo de pactos, yo creo que las empresas deben existir, por el bien de las relaciones. Como resumen, y en este me he querido extender un poco, porque realmente es uno de los principios que personalmente más me han gustado, es que son los pequeños éxitos los que nos ayudan y nos llevan a alcanzar metas mayores. Y lo importante es tener claro y dibujar bien el primer círculo. Y a partir de ahí el foco siempre tiene que estar hacia adelante. Como os he dicho antes, como dice José, mi amigo, para atrás ni para coger carrerilla. Y por último, respecto a este círculo, deciros que el nombre viene porque el autor alude a la famosa figura del zorro. El maestro del zorro, cuando le enseña a pelear con el espadachín, le dibuja un círculo en la arena y le dice, primero tienes que aprender a manejar bien el círculo, el espadachín, moviéndote solo dentro de este círculo y luego ya podrás ir ampliándolo. Oriol, tendrías que ir avanzando un poco. Vale, pues ahora ya voy rápido, no te preocupes, porque a partir de aquí casi todo son imágenes. Muy bien. El sexto va sobre la regla de los 20 segundos y esto versa sobre cómo invertir hábitos negativos en positivos, minimizando las barreras que nos impiden cambiar. Aquí, Carlos, con tu permiso, lo único que pongo respecto a este principio es esta imagen. Ya sabes que soy una apasionada del tenis, como tú, con lo cual, con tu permiso y con el resto de personas que me estáis viendo, espero que me disculpéis porque abuso un poco. ¿De qué va este principio? Todos tenemos rutinas inconscientes. Por ejemplo, como decía antes, el trayecto de casa al trabajo, lavarnos los dientes o mil cosas que hacemos durante el día. La realidad, ¿cuál es? Que nos distraemos con mucha facilidad. Entramos en una web, hay miles de enlaces, vamos a otras webs, a redes sociales. Entonces, el problema no es que haya mucho, sino que son fácilmente accesibles y eso es lo que nos distrae. Todo es fácilmente accesible actualmente y eso nos hace perder el foco y nos hace perder tiempo. Entonces, lo que tenemos que intentar es introducir truquillos que nos permitan vencer esas barreras. ¿Por qué pongo esta foto? Si yo, por ejemplo, quiero salir a correr, cuando llegue a casa, yo he descubierto que si dejo las zapatillas y la ropa justo cuando entro a la habitación, no me cuesta nada cambiarme y salir a correr. Pero si no lo tengo a la vista, es cuando procrastino. Ya sal de mañana. Ya sal de mañana. Otro ejemplo es, mi madre tiene un piano en su casa en el salón, en medio, entras en el salón y ves el piano. Cuando vamos a casa de mi madre, mis dos hijas que tocan el piano van directamente al piano y se ponen a tocar. En cambio, en casa lo tenemos en una habitación y siempre las tienes que perseguir para que vayan a tocar el piano. Entonces, este principio va sobre esto, el buscar aquellos trucos que son mucho más fáciles que la fuerza de voluntad, que es lo que siempre hemos pensado. Yo conseguiré esto porque le pongo voluntad. No, lo que hay que hacer es buscar estos pequeños trucos para poder vencerlo. Y el séptimo es muy interesante también, como todos, habla de la inversión social. ¿Qué es la inversión social? Pues la inversión social es algo tan sencillo como esto. ¿Por qué? Pues porque el soporte social es el principal activo que tenemos las personas. Ante una situación o un peligro, la única forma que tengo de sobrevivir o de no hundirme es si me siento atado, si me siento vinculado con las personas que tengo cerca. Si me siento solo es desesperante. Yo soy voluntario en el teléfono de La Esperanza y de Prevención del Suicidio en Barcelona y es algo que cada vez que hago un turno lo vives. La soledad es literalmente como matar a una persona. Entonces, aunque las dificultades muchas veces provocan que nos aislemos, de repente un día con esa persona con la que voy a comer, no voy a comer, voy a comer solo porque estoy agobiado, no me tomo el tiempo de tomarme un café con un compañero de trabajo con el que normalmente lo hago, no atender la llamada de un amigo durante la jornada laboral. Hay que invertir tiempo en esta red de contactos que tenemos porque todos necesitamos tener relaciones sociales. Y aquí aludir por acluir otra vez a la pandemia y con esto termino este principio, el gran mal de la pandemia aparte de las infecciones que se producían era la soledad de las personas. Como he dicho antes, las farmacias se flotaron las manos vendiendo ansiolíticos y antidepresivos. Entonces, respecto a los principios, como conclusión, yo lo que diría es que estos siete principios son los que tenemos que tener presentes y trabajarlos. ¿Todos a la vez? No, por supuesto que no. Pero tenemos que tenerlos presentes y tenemos que hacernos una agenda con pequeños pasos. Por eso os decía que me había gustado especialmente el del círculo del zorro porque es un ejemplo muy claro. Tenemos que plantearnos un cambio desde el conocimiento de nosotros mismos. Y esto en general no le dedicamos demasiado tiempo porque vamos todos como pollos en cabeza. De lo que no hay duda como resumen es que la felicidad trasciende porque impacta en nuestro alrededor, influye en las personas y de paso ayudamos. El cambio solo puede producirse desde el equilibrio. Y aquí os voy a poner brevemente ya directamente lo que me contó mi padre en su día que el taburete de tres patas de una persona es este. Yo tengo una formación intelectual y tengo que continuar cultivándola. La formación física también es importante. Desarrollar cualquier tipo de actividad física. Ninguno en concreto. pasear es una actividad física. Y luego mi padre también hablaba de desarrollar una formación que él la llamaba la formación estética. Lo de artística lo he añadido yo. ¿Qué es la formación estética? Pues desarrollar algún tipo de arte. Algún tipo de arte puede ser aprender a tocar un instrumento o no, aprender música para no tocar un instrumento, aprender a pintar, aprender a coser, hacer algún tipo de manualidad. ¿Por qué? Pues porque eso realmente son actividades que están totalmente fuera de la caja, de nuestra caja profesional que todos tenemos en la cabeza. Un learning muy importante para mí también con la lectura de este libro es el concepto de que nuestra vida es un tren, ¿no? Un tren básicamente de tres vagones. Tenemos el tren del presente que es donde tengo que vivir mirando al del futuro y tengo el vagón del pasado. Pero lo que tengo que procurar es no ir demasiado al vagón del pasado. Si voy a ese vagón tiene que ser única exclusivamente para ir a acordar a recordar algo de lo que he aprendido algo positivo. Pero irme al vagón del pasado para llorar no. Y en el del futuro tengo que ir para acordarme de cuáles son mis retos pero no para que me genere ansiedad porque a veces también nos vamos demasiado al vagón del futuro y eso nos provoca ansiedad, ¿no? El que pasará que pasará. Y como resumen yo lo que diría es que como vi una imagen que me pareció curiosa que recuerda que puedes empezar tarde que puedes comenzar de nuevo sentir inseguridad probar y fallar y aún así pero aquí lo modifico ser feliz. ¿Por qué? Pues esto entiendo que el que hizo esta viñeta que está muy bien no se había leído este libro porque si no donde dice tener éxito hubiera dicho ser feliz. Tampoco quiero acabar sin antes poner la foto de mi presente y futuro antes os he enseñado mi familia de la que vengo aquí os muestro a mi familia actual de las que de las que he hablado bastante de este libro a la manera os la he dejado un poco en paz porque está empezando medicina y está muy muy histérica pero pero bueno espero espero que este libro me ayude también a aportarles aún más cosas positivas a mis hijas de para su felicidad presente y futura. Muchas gracias Oriol. Bueno, ahora si os parece dejaremos paso algunos de los intervinientes que están aquí y quisieran preguntar alguna cosa a Oriol. Gracias. Vamos a ver Oriol muchísimas gracias por tu exposición que me ha parecido muy brillante y felicitarte sobre todo porque estás rodeado de bellezas femeninas que te hará la vida bastante agradable. Yo quería preguntarte vamos que me dices tu opinión en esta en esta hoja que nos habéis propuesto de leer el último punto sobre las algunas afirmaciones del libro dice ¿hay tiempo en la empresa para la escucha activa o atenta? Yo me he dedicado toda la vida a la comunicación por cierto también trabajando en un sitio donde tú has estudiado en el IES y tengo serias dudas no del IES sino tengo serias dudas que en las empresas en general el tema de la comunicación de la escucha sea un hecho positivo entre entre empresarios y trabajadores entre los de arriba y los de abajo ¿no? en una en una nota técnica del IES de Santiago Alba de Món profesor que quizá tú conocerás y muy buena nota técnica decía que uno de los grandes problemas es que cuando una persona habla con otra la que le está escuchando no le está escuchando le está pensando en lo que le va a responder no en lo que le están diciendo con lo cual claro es muy difícil establecer ahí un diálogo ¿no? yo quisiera simplemente saber tu opinión en base a tu experiencia ¿cómo ves el tema de la comunicación entre personas se da no se da se da bien se da mal que habría que mejorar etcétera evidentemente tu intervención que vuelvo a decir ha sido brillante da para muchos temas pero este es el que a mí me interesaba decirte ¿no? Sí no no a mí es un tema que también me apasiona Ignacio es un tema yo creo que la pregunta debería ser si las personas dedicamos tiempo a la escucha activa es decir si nos planteamos la escucha activa como parte del quehacer diario ¿no? como he dicho antes como siempre vamos con la cabeza en el primer vagón porque es ¿qué sucederá si no envío este correo? ¿qué sucederá si no termino tan informe? nunca dedicamos tiempo a ello ¿no? mi experiencia es que cuanto más tiempo dedico a escuchar a otras personas que como profesional de recursos humanos lo hago bastante cuanto más tiempo dedico a escuchar a otras personas más tranquilo estoy porque sé que estoy haciendo lo correcto y porque sé que estoy haciendo lo que toca en ese momento por simple empatía la primera frase de la afineación de empatía es ponerte en lugar del otro ¿no? con lo cual es así de sencillo pero como todo es así de difícil plantearte ponerlo en práctica gracias ¿qué opción? Sí, Orión ¿hasta qué punto tú crees que un empleado en su trabajo tú percibes que es que es vocación y no es empleo ni carrera ¿eso se puede constatar desde tu experiencia? En mi experiencia hasta ahora yo creo que es es difícil es difícil lo que sí me ha enseñado mi experiencia es que cuando tenemos claras las consecuencias de no hacer bien nuestro trabajo para el cliente bien sea interno o externo le vemos sentido cuando cuando eso lo tengo claro es decir es un tema de visión ¿no? y si le vemos sentido a nuestro trabajo de forma automática te sale el servir ¿no? y cuando servimos ya estamos más cerca de esa visión de vocación que de la de carrera no digo que estemos ya completamente ahí pero pero eso eso tiene que ir acompañado de que tu actividad o la empresa esté alineada con 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 tu inventario personal de principios y valores yo trabajé en una empresa en un momento en el que ese alineamiento no existía en absoluto y estaba convencidísimo de que ahí era imposible que pudiera seguir desarrollándome con lo cual tiene si tienes la suerte de que el clima en general en la empresa promueve que salir de esa visión única de empleo ¿no? de yo hago un trabajo y como un salario por ello es menos complicado pero realmente identificar la vocación claro no sé identificar que una persona quiere ser médico eso es muy vocacional ¿no? y hay otras vocaciones pero yo lo identifico cuando veo personas primero que siempre están contentas y que siempre tienen predisposición para ayudar a eso es a lo que le doy valor en este sentido esas personas son las que creo que sienten la vocación de lo que están haciendo muy bien gracias ¿hay tiempo para una pregunta Carlos? sí, sí por supuesto vale bueno Oriol muchísimas gracias por el excelente resumen que has hecho que la verdad nos ha situado muchísimo yo quería preguntarte hay un estudio de Harvard que se llevó a cabo durante más de ocho décadas en el que bueno los investigadores se preguntaban pues eso ¿no? que es lo que hace feliz a las personas y después de hacer ese seguimiento durante ochenta años de distintos participantes familias y tal llegaron a la conclusión de lo que realmente nos hace felices es una cosa que tú has comentado y que dice el libro que es el tener relaciones con sentido ¿no? relaciones con las personas que sean significativas ¿vale? yo bueno pues esto en un ámbito familiar social lo veo como más fácil pero por ejemplo dentro de la empresa en la que pasamos tantas horas trabajando y donde suele haber conflictos con personas tú como director de personas esto ¿cómo lo gestionas? cuando ahí ves algún conflicto o en positivo ¿no? ¿cómo se promueve? ¿cómo promueves en tu empresa que existan estas relaciones para que realmente la gente se vaya más feliz a casa ¿no? bueno yo lo que para empezar de lo que uno se da rápidamente cuenta si le presta atención es que hay personas que te das cuenta de que nunca se enfadan y que nunca discuten y que nunca hablan mal de nadie son una rara avis pero gracias a Dios existen esta es la forma de identificarlo ¿cómo promoverlo? yo creo que los managers tenemos la obligación de estar alegres o sea de transmitir alegría yo a las personas con las que he trabajado en recursos humanos siempre en esta empresa y en las anteriores les he exigido estar de buen humor o sea yo voy a decir yo entiendo que que llegues un lunes por la mañana no sabes lo que le ha pasado y llega con una cara como si hubiera mordido un limón pues en recursos humanos no te puedes permitir eso porque si entra una persona por la puerta y te ve con cara de que has mordido un limón va a decir uff ya se da la vuelta y lo probable es que no vuelva ¿no? o que acabe hablando a que yo quería hablar contigo con una persona que no es adecuada ¿no? entonces o no es la más adecuada para tratar ese tema entonces yo lo identifico de esa forma y y y por otro lado como te digo yo siempre le he exigido a mis equipos el el tratar con alegría y con cariño yo soy un maniático lo reconozco del lenguaje tanto a la hora de hablar como de escribir porque eso dice mucho del respeto del respeto que tienes a las personas y creo que creo que en la función de dirección de personas eso es súper obligatorio lo es para cualquier manager pero pero para dirección de personas que siempre siempre tenemos puesto más el foco el departamento de recursos humanos que otros ¿no? y el responsable del departamento de personas tiene una lupa más grande la gente le pone una lupa más grande a él que al resto de managers por eso también creo que la exigencia es mayor pero pero bueno a mí mi experiencia me ha enseñado que los tiros tienen que ir por ahí muchas gracias Oriol si me permitís una última pregunta el sufrimiento es un tema muy humano lo sabemos todos ¿no? puede ser que como dice el autor el sufrimiento produzca un cambio positivo a una persona después de haberme leído el libro te voy a contestar una cosa que hace un mes uno hubiera contestado yo creo que en gran medida depende de la red de apoyo es decir cuando el sufrimiento lleva a una persona a una situación digamos de verdadera crisis la red de apoyo es fundamental si no tienes red de apoyo te vas a caer sí o sí seguro que te vas a caer entonces la red de apoyo hay que tenerla y además hay que tener la valentía de no mostrar esa debilidad que puedes tener en ese momento con la red de apoyo porque a mí personalmente por una situación personal que pasamos hace bastantes años mi mujer y yo pues lo descubrí cuando te dejas caer y hay una red de apoyo en realidad no te caes y te levantas cuando no hay red de apoyo te pegas un castañazo que vas a acabar medicándote seguro perdonar que se lo diga de una forma tan simple y directa pero es como yo lo veo y no sé y he visto muchos casos tengo tengo un amigo ahora mismo que está en absoluta barrera y se está dando cuenta de que no tenía una red de apoyo que él pensaba que tenía de ahí la importancia de cultivarla ya 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 yo no sé si alguien que está dentro quiere comentar alguna cosa más si no iríamos cerrando bueno pues agradecerte Oriol la pasión con que nos ha transmitido el libro las cosas interesantes que nos nos ha transmitido y bueno muchísimas gracias a todos a todos los asistentes esperamos veros pronto muchas gracias Rita y gracias a vosotros muchísimas gracias yo mira te agradezco muchísimo Oriol porque todo lo que has comentado me ha hecho tener especialmente presente a Manuel Guillén y a su libro porque está en total consonancia con todo lo que tú has escuchado o sea me ha emocionado especialmente por ese motivo te lo agradezco y sobre todo por eso porque has mencionado por acabar en positivo lo que decíamos al principio del amor la lógica del amor al final el verdadero éxito es recibir amor querernos a nosotros mismos dar amor a los demás y bueno para aquellos que tienen una motivación como dice Manuel en su libro más trascendente poder devolver ese amor pues a Dios o a ese ser superior y pues me da muchísima alegria comprobar que este libro es en el que también nos podemos apoyar en el IECO para complementar esto y lo que decía Carlos emplazar a todo el mundo a la siguiente sesión que será el 20 de febrero también a las 7 de la tarde comentaremos el libro Impacto Neto Positivo así que muchísimas gracias a todos gracias a vosotros hasta pronto gracias gracias